Bueno, y abrimos este capítulo en Arriba Gente para hablar de lo que está sucediendo en la educación privada. Por eso está Sergio Somaruga con nosotros, que es el secretario de la Comisión de Asuntos Laborales, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, y Jesús Méndez de la representación sindical del Colegio Nacional José Pedro Varela. Gracias por venir a los dos. Primero, Sergio, abro contigo la charla antes de ir al caso específico del Varela. Estamos asistiendo a un inicio de año con una situación compleja a nivel de la Enseñanza Privada, porque a las situaciones que se están dando en algunos colegios puntualmente, tenemos que la negociación salarial y el convenio del sector todavía no está definido. Esto puede plantear un inicio de año electivo muy complejo a nivel de la educación privada. ¿Es una lectura correcta esa? Es una lectura que surge del empuje que le dan las circunstancias, ¿no? O sea, no es un escenario que nosotros elijamos, pero es un escenario que es factible, como decís. Y en función de un proceso de negociación colectiva que está empantanado, nosotros hace varios meses que estamos negociando en Dinatra de forma tripartita, es un convenio que dura tres años, son tres años de nuestro salario, son tres años de nuestra vida, mucho tiempo, y nosotros venimos con un conjunto de preocupaciones que vienen como un lastre a nivel de la realidad de los trabajadores del sector, que es que venimos con salarios muy deprimidos, muy deprimidos. ¿Qué son salarios muy deprimidos? Porque de repente el televidente puede pensar, educación privada tiene que ganar bien. Sí, vos sabés que está bueno que me preguntes eso porque de alguna manera está instalada como una vitrina que no es la que refleja el producto. ¿Cuánto gana un maestro de primaria en la educación privada? Hay una cosa que se llama laudo, que es el laudo, el salario mínimo legal por categoría. Por ejemplo, un maestro, cuatro años de formación docente, un maestro en la enseñanza privada por ley, en la mano, gana un poquito más lo que era el salario mínimo nacional en el 2015, 10.500 pesos. Un profesor de ciclo básico, egresado del IPA, gana 10.500 pesos también por la unidad docente. Pero esos salarios tienen compensaciones, supongo. Esos salarios tienen compensaciones que varían según las instituciones. Hay instituciones que pagan por encima al laudo. Pero vos mañana abrís un instituto privado y podés pagar esos salarios y no pasa nada. Vamos a hablar ya del capítulo de José Pedro Varela. Además de lo que conocemos de la situación que se dio en el Gabriel Amistral, además de lo de José Pedro Varela, ¿hay otras instituciones que hoy están con problemas? Por ejemplo, ayer escuchaba algo de Crandon, que hay alguna situación compleja. Sí, el Crandon lo que tenemos es un proceso de reestructura en el sector de informática, que implica una readecuación que sea de forma compulsiva, que eso es lo que preocupa. Porque hay veces que hay que ajustar, hay que hacer ajustes. Pasan todos los órdenes en la vida. El problema es cuando el ajuste viene de forma intempestiva, viene de forma inconsulta, o sea, se cancela al otro como interlocutor válido en el diálogo de la relación laboral. Y eso no es muy conveniente y además no es nada democrático. Entonces, llegó de un día para el otro un proceso de modificación en las condiciones de trabajo que implican retroceso y implica también un potencial pérdida de fuente de trabajo. Esa cosa hay que conversarla. ¿Hay alguna otra institución que está con problemas? Sí, sí, es como una fila india esto de problemas. Porque, ¿qué pasa? Cuando finaliza el periodo lectivo, cuando ingresamos a las vacaciones, las instituciones hacen un conjunto de... toman medidas de despido a rolete. Hay varios despidos en la vuelta. Hay unas 10 instituciones con despido de distintas características. Tenemos despidos muy jorobados. Por ejemplo, hay dos gurisas, dos maestras, con los que estuve hablando ayer. Porque a mí hay un componente humano, ¿viste? Hay cosas que te indignan. La dueña del colegio las despidió y no lo va a decir en el Ministerio de Trabajo que nos vamos a juntar el viernes con ella. No lo va a decir, pero yo sé que lo dijo. Dijo, las despido porque ustedes dos me formaron en el núcleo. Como si formar una organización sindical fuera llamar a Satanás para que venga al baile. ¿De qué estamos hablando? ¿Siglo XXI? O sea, los trabajadores se organizan para tener un respaldo ante sus derechos, porque muchas veces sus derechos son violados. Abiertos, flagrantemente. Y entonces, como le organizan el núcleo, la despiden. Y eso se lo dijo en la cara a los maestros. Ayer estuvieron reunidos con Juan Castillo por la situación, ya estaba pactada la reunión tripartita, por la situación de Gabriela Mistral. Sí. Que implicó una ocupación, se desactivó con esta propuesta de reunión. Sí. ¿Se llevaron algo en la mano? ¿Alguna propuesta concreta? ¿Hay alguna posibilidad de acordar? Sí, la posibilidad de acordar es casi que vocacional. El asunto es que trigo hay para moler. Si te convence lo que te propone. El asunto es que trigo hay para moler. Exactamente. ¿Y hay trigo? Y hay que hacer ganas para que haya, ¿no? Porque hay que hacer fuerza. Porque, claro, ¿cuál es el problema central acá? Ayer hubo varios cuartos intermedios donde Castillo estuvo negociando con una parte y la otra. ¿Sabes lo que pasa? Que acá hay un componente que es importante que los vecinos, la gente lo comprenda, para después problematizarlo, reflexionarlo, ¿no? Es un libro albedrío. Pero hay un componente social acá. La compañera que está quedando afuera, tiene 17 años de trabajo en la institución, es madre jefa hogar, tiene un botija a cargo, y su salario es 1.500 pesos más de lo que vale la cuota. Entonces, a esta trabajadora, en esta circunstancia, dejarla en la calle, cuando no hay elemento de notoria mala conducta, justificaba. Porque si a mí me decís, la trabajadora robó, acá hay una ética. Ahora, nosotros tenemos un compromiso de clase, pero al tener un compromiso de clase, también significa tener conciencia de nuestros deberes y responsabilidades. No lo defienden todo a capa y espada. No, no, ni a gancho. Pero este despido es un despido arbitrario, un despido que está mal. Y la gente no es un trasto viejo que se la pueda tirar cuando no me gusta más. No funciona así. Porque atrás hay un ser humano, lo excluimos de la sociedad. Eso es lo que hacemos. O sea, cuando hay un despido, hay una dimensión social de la cosa, que también hay que analizar. Al mismo tiempo, como vos decís, a capa y a espada, cualquier cosa, no señor. No señor. Pero en este caso estamos plenamente convencidos de que se está cometiendo una injusticia. Y que se está cometiendo una injusticia que... Los seres humanos no podemos estar al servicio de la economía. No podemos ser esclavos de la economía. Tampoco podemos ser tan poetas de creer que la economía... No, la economía está ahí y determina. Pero, ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Si a esta trabajadora la echamos, en esta circunstancia queda en la calle, ¿cómo? Hay que tener un poco más de conciencia social. Bien. Y más en una institución educativa. Yo lo que creo, termino con esto, es que conociendo la historia del Gabriel Amistral, que es una institución que tiene una historia rica. Ahí, cuando en la dictadura trabajaban docentes que los echaban de la pública. Y yo no me olvido de eso. No porque lo haya habido, porque soy bastante joven, pero porque lo he leído, porque lo he conversado con compañeros. Entonces yo apuesto a que la resolución de este conflicto en el Gabriel Amistral tenga un componente pedagógico, en función de la identidad de ese colegio también. Entonces que no sea, acá gano yo, y te aplasté, y eché a la compañera, y gané yo. Sino que sea una solución que también dé un mensaje educativo para la comunidad, a los padres, a las familias, los chiquilines. Y hablando de padres, de familias, de chiquilines, hay muchos padres, muchas familias y muchos alumnos que están preocupados por la situación del Colegio Nacional José Pedro Varela, que ha anunciado, se los comunicamos a ustedes el 30 de diciembre, la compleja situación y la decisión del envío de trabajadores al seguro de paro. De hecho, son más de 400 de funcionarios que estarían en esta situación. Jesús Méndez, quiero preguntarte, ¿ya han comenzado las notificaciones para el envío al seguro de trabajadores? Han comenzado, el tema es que el seguro de paro no cubre a todos los trabajadores, eso es una realidad. ¿Esto por qué? Esto se da porque hay trabajadores, en el caso de trabajadores docentes, los trabajadores que trabajan en la educación pública no les correspondería el seguro de paro. En los casos de los trabajadores que tienen más de dos trabajos en nuestro rubro, son multiempleo, generalmente es nuestra característica, le correspondería a los que están en su sueldo mayor, sea el sueldo del Varela, por ejemplo. Pero les corresponde un porcentaje, tampoco ni siquiera... No, no hay una cobertura total. No hay una cobertura total. Entonces están llegando las notificaciones a los compañeros, algunos muy pocos, diciendo que sí está habilitado que pasen por el BPS a notificarse, y a otros les está llegando directamente que fue denegada la solicitud del seguro de desempleo. A su vez, en la educación privada, para mandar al seguro de desempleo hay que pedir autorización al Ministerio de Trabajo en el mes de enero, porque es el periodo de receso nuestro. La empresa, hasta el momento, nosotros no estamos enterados que eso haya ocurrido. O sea que, por lo menos, las autoridades del Ministerio de Trabajo nos confirmaron que no les ha llegado ningún tipo de pedido al respecto. Para que la gente lo entienda, lo que le plantea el Colegio de los Trabajadores es que estamos en una situación deficitaria que desde el punto de vista financiero se ha vuelto insostenible y lo que pedimos es una rebaja salarial para poder continuar hacia adelante. Eso es la foto gruesa, digamos. Esa sería la foto gruesa. Es una comunicación que nos la dan el 30 de diciembre. Aclaro que nosotros, hasta ese momento, teníamos una vinculación bastante fluida con el Colegio en el sentido de negociaciones bipartitas y bien podrían haber planteado esta situación en un momento mejor para poder negociar realmente una salida a una situación así. O sea, en ningún momento fuimos comunicados a los trabajadores de la situación hasta el último momento, 30 de diciembre prácticamente y con nuestros adeudos en los salarios vacacionales, ¿no? Que corresponden... ¿No han cobrado vacacionales? No hemos cobrado el salario vacacional. ¿El salario de diciembre lo cobraron? El salario de diciembre lo cobramos, pero no cobramos el salario vacacional. ¿Han tenido contacto alguna autoridad de la educación? ¿Alguna autoridad del Ministerio de Educación y Cultura se ha interesado particularmente en el tema de la Varela? ¿Alguna autoridad de la ANEP se ha interesado? Yo ayer estuve trabajando en el tema, me encontré a ti en el Ministerio de Trabajo y tomé contacto, por ejemplo, con el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Educación y Cultura lo que decía era, bueno, en realidad a quien corresponde es a la ANEP a través de primaria y secundaria, que son los organismos habilitantes y quienes inspeccionan que estén atentos a esta situación. Lo que pasa es que ahí, Danilo, el asunto es que yo creo que hay mucha gente preocupada por la situación del Varela. Ayer, por ejemplo, Juan Castillo dijo, es una preocupación muy grande, porque si es algo sin antecedentes, que más de 400 trabajadores de un centro educativo vayan al seguro de paro. 430 trabajadores y su familia, porque después vienen las consecuencias para el núcleo familiar, si te quedás sin tu fuente de ingreso principal, y más de mil gurises, y más de mil gurises, y su familia. En un tema delicadísimo, porque tiene una función social súper relevante, pero además una cotidianeidad, clave que es el sistema educativo, manda a los gurises a estudiar, a aprender. Entonces el tema preocupa y preocupa a muchísima gente. Yo creo que el Estado en este tema tiene que aportar en la instancia de mediación, tiene que aportar en el marco de colaborar, encontrar soluciones, pero en realidad la crisis que lleva al Varela a esta coyuntura de encrucijada no es responsabilidad de las instituciones estatales. Eso es así, al pan, pan y al vino, vino. Claro, está claro, una cosa es una política de empresa y la negociación con los trabajadores, pero estamos hablando de un centro educativo, estamos hablando que hay padres que ya pagaron por adelantado el anualismo, por ejemplo, y que no saben qué va a pasar. Pero vamos a remar, aunque sea con una mano atada, vamos a remar para salir a flote, y para que nadie quede por el camino. Lo que pasa es que acá vuelve a haber un componente de responsabilidad social, institucional, que hay que revisar, que hay que reflexionar. Vos no me podés avisar que se me está quemando la casa cuando el fuego llegó al techo. El 30 de diciembre me avisás, no te cuenta antes que se te está hundiendo la canoa. O sea, si hay factores de desequilibrio financiero que están llevando a la institución a un derrotero de insolvencia, me tenés que avisar antes para ver cómo damos una mano. Y ahora me pedí un tercio de resignación salarial. En un salario de 25.000 pesos, estamos hablando de una detracción de 7.500 pesos. O sea, si tenés que pagar el alquiler con eso, ¿cómo haces? ¿Qué le decía el del alquiler? ¿Que te haga una detracción porque vos tuviste que hacer una detracción salarial en el colegio? Sí, ayer Castillo decía que era un camino peligroso ese ante un problema empresarial o una empresa comenzar a bajar el salario de los trabajadores. Lo marcaba como una... ¿Están en conocimiento ustedes de que a nivel de algún organismo de gobierno, de algunos funcionarios públicos en distintas dependencias estén haciendo los esfuerzos para que pueda aparecer financieramente una solución? Es decir, algún crédito, algún... A nosotros... La responsabilidad que tenemos nosotros acá es meter lucidez, compromiso, sobre todo para la fuente de trabajo, los derechos económicos y salariales y el de los gurises. ¿Está? Ese es nuestro compromiso. Hay una parte del asunto muy importante. Acá tenemos responsabilidades compartidas, pero son asimétricas. Hay una responsabilidad mayor que la de la institución. Porque acá, yo lo quiero decir con toda claridad, y no jugo personas, porque yo creo aquello que decía Rafael Barret, un intelectual paraguayo radicado, en Paraguay, en realidad, que decía, yo saludo a todo el mundo hasta que lo conozco, después decido si lo sigo saludando o no. Yo no hago juicio personal, hago juicio político, institucional. No fueron los trabajadores los que nos llevaron a esta situación de crisis. Acá hubo decisiones. El Varela no es una cooperativa. Entonces, las soluciones financieras, crediticias, las va a tener que encontrar la empresa. Lo que nosotros vamos a hacer es no poner palo en la rueda. No vamos a poner palo en la rueda porque la situación es muy grave. Y no es vocación de los trabajadores poner palo en la rueda. La vocación de los trabajadores es encontrar soluciones. Y nosotros estamos dispuestos, estamos dispuestos, y se lo vamos a decir el jueves, a encontrar soluciones. Pero no bajo cualquier costo y a cualquier precio. ¿Eso implica no bajarse el sueldo? Eso implica que vamos a aportar todo lo que haya que aportar. Pero a ver, si yo no rompo los platos, no me lo van a pagar sola a mí. Ese es el concepto. Jesús, para cerrar, el jueves tienen una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo, a la mañana. Correcto. Y, bueno, después de eso se reúnen en asamblea todos los funcionarios para determinar qué responden frente a esa propuesta o a lo que surja de esa reunión. Sí, a ver, ordenando. Nosotros como trabajadores, nosotros nos vamos a reunir terminada la reunión de Dinatra. La reunión de Dinatra, básicamente también, una de las cosas que nosotros reclamamos como trabajadores es saber por qué se llegó a esta situación de desequilibrio financiero. Nosotros tenemos un equipo técnico para revisar justamente esos tipos de aspectos. Tenemos economistas que están trabajando con el Cuesta Duarte que van a revisar ese tipo de aspectos. Y vamos a hacer una asamblea en el sindicato de portuarios que está muy cerca de Dinatra. Los afiliados vamos a poder reunirnos y vamos a poder conversar y ver cómo evoluciona el conflicto. Los conflictos se solucionan en base al diálogo, en base a la negociación. Y es muy importante, el Varela es una institución que nació de la comunidad educativa. O sea, quiero recordar un poco el pasado. El Varela nace de una decisión del Elvio Fernández. En determinado momento nace un 24 de octubre del 42. La directora del Elvio Fernández es una de las personas que lleva a la comunidad educativa padres y docentes al edificio actual en Colonia y Minas y prácticamente nace de la comunidad educativa. Yo creo que la comunidad educativa padres y docentes tenemos que encontrar la solución a esto. Jesús, Sergio, gracias por haber venido esta mañana. y bueno, seguramente vamos a seguir hablando en las próximas horas porque bueno, la situación... Esperemos que los reyes nos hayan traído algo. Con eso estamos pronto. Pero lo vas a ver mañana y no hoy. Gracias por haber venido. Cerramos la entrevista por acá.